Y atención con una última noticia que te contamos hace minutos nada más. Este es el momento del impacto violentísimo entre el colectivo y un auto. Ocurrió en Boedo y después del choque, el colectivo que se incrusta contra un árbol y arrastra por lo menos a seis autos que están estacionados al costado. Vemos que el semáforo no estaba funcionando, como ven ustedes, estaba titilando. El colectivo que viene y el auto... No tocan el freno. Ninguno de los dos, ¿eh? Se los llevan puestos. Imprudencia. Vemos que había dos personas en el auto blanco. No sé si podemos ver un poquito más para ver si había personas en el colectivo, si bajaron o no. No sé cómo está editado, Verna. Ah, dura muy poquito. Bueno, se ve que había por lo menos dos personas en el auto blanco. Impresionante, ¿eh? Esto es de noche, de madrugada. Claro, el colectivo después, como venía, se lleva puesto. Esto por eso entendemos por qué quedó arriba del auto, ¿no? El auto de la esquina, ¿no? Claro. El de la esquina se lo llevó arriba. Nosotros cuando estábamos con nuestro móvil en el lugar, uno de los semáforos, que no es este, es el de la otra calle, la calle por la cual circulaba el auto blanco, se veía funcionando. A esa hora, después. Pero acá se ve este intermitente. Este por lo menos está intermitente. Ese por lo menos está bien intermitente. Fíjate vos que choca el eje delantero del colectivo, el auto, y ahí es donde lo desvía. Muy fuerte el choque. Y se va encima de los autos que están, vos ves la imagen previa al choque, y hay varios autos. Vos fíjate lo que arrastra, el último auto, el que queda arriba de él, lo arrastra, ¿cuánto? ¿Media cuadra? Sí, 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 un montón. Media cuadra, va arrastrando a todos los autos. Se monta arriba, fíjate vos, ¿no? O sea, fíjate que el semáforo está ahí como intermitente. Sí, 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 el semáforo está intermitente. A ver, que no haya semáforo no habilita que cada uno vaya a gran velocidad como se ve a estos dos vehículos, ¿no? Con más razón, uno tiene que ser cauteloso y respetar las máximas, pero se ve que los dos van rapidito. El blanco va como si fuera solo, el colectivo también. Ninguno de los dos, ahí aparentemente por esa imagen, toca el freno, ¿no? No se ve la parte trasera. México es una calle, te digo que es una buena opción, hablando del GPS. Es una calle que tiene buen ritmo, entonces se levanta a esta velocidad. Incluso en horarios más diurnos, donde hay más movimiento de tránsito, lográs tener un andar fluido. Así que en estos horarios puedes ir a esta velocidad y generar estas locuras. Tal cual. No, no, acá claramente no tocaron el freno, ¿eh? ¿Cómo se frustró el colectivo allá adelante? ¿Cómo quedó este auto también? Baja la compañía, entre un momento. Por ejemplo, el destrozo total para el auto que choca y después por lo menos para el primero de los autos. Se lo arrastra media cuadra. Sí. Se le monta, ¿no? Bueno, a la izquierda de la pantalla estamos viendo el trabajo de ahora, de personal policial también. Fíjate que algunas están trabajando ahí desde toda la cuadra, desde el comienzo hasta acá. El árbol caído, arrancado, cuajo por el colectivo, por el auto que estaba estacionado. De esta manera termina afectando a varios autos en ese lugar. Imagínate como vecino que salís a la mañana de tu casa y te encontrás con este panorama, ¿no? Bueno, imagino que si viven en la cuadra se habrán despertado de noche porque el impacto que habrá sido eso, ¿no? El ruido primero del primer choque y después este arrastrar a los autos y los chocas que se fueron dando con los que estaban estacionados allí. Realmente el impacto lo denota la imagen final, ¿no? Este colectivo arriba del auto. Hoy lo veíamos con la cámara más cercana, ¿no? Cómo queda absolutamente montado y lo arrastra prácticamente casi media cuadra. ¡Gracias!